Música Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, su compañero de risa, cocinó la camioneta, se abrió el sol de promiso. Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, cocinó la camioneta, se abrió el sol de promiso. Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, cocinó el sol de promiso. Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, cocinó la camioneta, se abrió el sol de promiso. Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, cocinó la camioneta, se abrió el sol de promiso. Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, cocinó la camioneta, se abrió el sol de promiso. Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, cocinó la camioneta, se abrió el sol de promiso. Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, cocinó la camioneta, se abrió el sol de promiso. Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, cocinó la camioneta, se abrió el sol de promiso. Pásano de Carizal, iba tomando cerveza, cocinó la camioneta, se abrió el sol de promiso. ¡Muchas gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos por el podía! Venga. ¡Descampada! ¡Venga, sacados! ¡Fuerta, defensa! ¡Ay el brazo! ¡El brazo! ¡Venga, Abasón! ¡Harío, chico! ¡No a qué, tu boca, no baja! ¡Fueltas mis señores! ¡Fueltas las prendas de San Juan! Estén gestionados por favor de la defensa de la calle Hombre del84 Fue del süsmu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!